No, me quedo cuando era joven, pero con la experiencia de ahora. Un grande de América. El mejor presidente que tiene y tuvo de Paraguay. Mate. Para nada. Sí, qué sé yo. Maradona, el mejor del mundo. Ah, tú no lo dirigí en Boca, fui ayudante de Bilardo. Estuve con él. Tuve la suerte que me dirigieron casi los mejores técnicos en su momento, pero después de que me haya dirigido Bilardo, ninguno más. Maradona, lejos. Y Da Silva. ¿Por qué te reí? A Diego, a darle un abrazo. Bambino, salió campeón de todo. El de Gallardo es un ciclo largo, pero no salió campeón del mundo. Tenis. Abriela Sabatini, la mejor. No, me quedo cuando era joven, pero con la experiencia de ahora. No, 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 no me puedo quejar del fútbol. Si yo me quejo del fútbol después de lo que logré, soy un ingrato. Da Silva. Argentina. Sí, seguro. No me acuerdo, tengo varias. Gordo, pelotudo. Y mentiroso. En su momento, que fue la que seguíamos, la de Valeria Lynch en el Mundial 86. Es lo que me salga en el momento, ¿o no? Es lo que me salió.